Amén. Aleluya. Himno. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Salmo 118 Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos, has prescrito leyes justas, sumamente estables, me consume el celo, porque mis enemigos olvidan tus palabras, tu promesa es acrisolada y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus decretos, tu justicia es justicia eterna, tu voluntad es verdadera. Me asaltan angustias y aprietos, tus mandatos son mi delicia, la justicia de tus preceptos es eterna, da mi inteligencia y tendré vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo. Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima a todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tu maravilla por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo el día te estoy invocando, Señor. No me escondas tu rostro. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El Señor envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Oremos. Dios nuestro que enviaste un ángel al centurión Cornelio para que le revelara el camino de la salvación, ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu Hijo podamos llegar a ti por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.